Hola, ¿qué tal? Soy Jaime, vocalista de Trostorno, somos una banda de la ciudad de Juliaca y ya tenemos casi 15 años tocando. La banda inició el año 2006, en ese momento, ninguno de los que estuvimos en ese momento sabíamos tocar bien los instrumentos y fuimos aprendiendo sobre la marcha. Luego de unos meses ya pudimos grabar de forma casera un demo, el cual fue bien aceptado en nuestra ciudad. Luego ya fuimos ganando experiencia, hicimos un par de EPS, otro demo más creo. Y ahora ya vamos por nuestro tercer disco, grabado de forma profesional obviamente. En la primera alineación solo quedamos Elvis, que en un principio tocaba el bajo y ahora se encarga de la batería. Y yo que hago guitarra rítmica y voz. En algún momento también fuimos un trío, luego buscamos otro baterista, algo de tres o cuatro bateristas creo tuvimos en todo este tiempo. Mucha gente ha pasado por la banda, personas que luego hicieron otras bandas, lo cual me parece genial, ya que en un principio o hace algunos años no había muchas bandas en nuestra ciudad. En la actualidad tenemos a Kenny que hace la primera guitarra y George que hace el bajo. Con esta alineación nosotros cuatro grabamos el último disco de la banda llamado The Evil Excitement. Y bueno, todo parece indicar que para el próximo disco seguiremos los mismos. Nuestras influencias son muy variadas, van desde el heavy clásico, el crash metal obviamente, el death metal y todo lo que pueda incluirse entre esos estilos. No somos personas muy cerradas a la hora de escuchar música. Escuchamos de todo y obviamente todo eso es parte de nuestra influencia musical. Personalmente yo no estoy de acuerdo con esa gente que piensa que el metal es todo en la vida. En cuanto a las letras no tenemos una ideología específica, escribo acerca de lo que se me ocurre en el momento de componer. Cosas que me están pasando, no sé, alguna película, cine serie B, alguna experiencia personal, alguna historia nativa sobre nuestro pasado cultural, trastornos mentales, psicopatías, lo que se me ocurre en ese momento. Me daba forma ancestral y en el silencio su mirada me consumía hasta bata y aquellos ojos que luchaban tocar en gritar y destrozar. Cosas que lian esta alma humana en las tropas de santan y al no poder con mi mirada la locura al despertar y ahora en medio de las mentales mentales. Cosas que se me ocurre en el silencio su mirada la locura al despertar. Las giras. Si hemos viajado bastante, hemos estado bastante tiempo en carretera. Hemos hecho dos giras sudamericanas, el año 2017 y el año 2018. Promocionando nuestro último disco. A ver, tuvimos la oportunidad de compartir escenario con muchas bandas en esos viajes, un montón de bandas. Hicimos muy buenos amigos, compartimos muchas cervezas, mucho alcohol. También teloneamos a varias bandas conocidas, por así decirlo, ¿no? A ver, que yo recuerde, tocamos con Onslau en Cochabamba creo, con Artillery, con Violator aquí en Perú creo que fue. En cuanto a la escena de mi ciudad, todo ha ido siempre mejorando desde que, bueno, yo puedo decir, formo parte de esa escena, ¿no? He visto en cuanto, en cuanto al nivel de las tocadas, como todo ha ido mejorando. Ahora las tocadas se hacen con mejores equipos. El nivel de las bandas también ya es diferente. Las mismas bandas ahora ya piensan en componer, sistemas, en grabar su material propio. Y en viajar, ¿no? Invertir para darse a conocer en otros lados. Gracias por la entrevista, muchachón, y saludos a la gente que sigue tu canal, SIG66. No se olviden de visitarlo y suscribirse. Gracias. ¡Gracias!